de los años 1019. Bueno, de inmediato vamos ya con lo que está siendo la segunda jornada de la Feria Mundial de Cruceros que tiene lugar en Miami, Estados Unidos. Ahí está nuestro colega Juan Olivares, que nos presenta lo último. Hay reacciones importantes del gerente general de Puerto Central, Rodrigo Olea, sobre lo que ha sido también la avenida de los cruceros a nuestra zona. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo desde el acceso principal al Convention Center de Miami. Día lluvioso acá en Miami Beach, en este condado de Florida, y que ha sido la jornada inaugural de esta Feria Mundial de Cruceros. Más de 11.000 personas acreditadas, 300 periodistas de distintos lugares del mundo, 110 países en exposición en una feria gigantesca que ha sido visitada en su jornada inaugural por miles de personas. Estuvimos durante este día recorriendo las distintas facetas que ofrece esta Feria Mundial de Cruceros, y también tuvimos la posibilidad de conversar con varios actores bien relevantes para la industria nacional de cruceros. Hace poco rato hablamos con el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Olea Portales. Esto fue lo que nos dijo. Decía por ahí que no, es probable que no se cierre mucho el negocio, pero sí nuestros clientes, nuestros usuarios, nos ven aquí, nos ven preocupados de estar donde a ellos les importa, estar junto con el stand de Chile, el stand de los puertos del Conosur. Acabamos de estar hoy día con la subsecretaria, con la directora nacional, y la verdad que muy contentos, nos queda un día más de trabajo, mucha gente ha venido al stand, y bueno, estamos organizando reuniones también con nuestros clientes para ver cómo estuvo la marcha de la temporada que acaba de terminar, y bueno, ya volver a San Antonio, tenemos muchos regalos, mucho merchandising de San Antonio. Hace referencia también el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Olea, a los desafíos que tiene pendientes todavía San Antonio, pero ojo, da un dato bien importante. Ya les dijimos en nuestros despachos del día lunes que DP World ya está usando la marca DP World Chile para referirse al puerto de San Antonio. DP World Chile San Antonio, dice el módulo que tiene Puerto Central aquí en la Feria Mundial de Cruceros, y nos confirmó Rodrigo Olea Portales que van a cambiar muy luego el nombre de fantasía de Puerto Central. Escuchemos con atención lo que dice. DP World ya a partir de viernes pasado es el nuevo controlador de Puerto Central y de Puerto Lisquién. Uno de los primeros cambios que ha hecho es en nombre de fantasía como DP World Chile. Junto con ellos en el futuro probablemente estemos cambiando el nombre de Puerto Central, se va a llamar DP World San Antonio, lo que creemos que es una tremenda potencia para la ciudad, para la ciudad portuaria de San Antonio. Estar posicionado como uno de los 80 nombres más importantes del cuarto operador más grande del mundo. Actores relevantes se dieron cita durante esta jornada acá en la Feria Mundial de Cruceros de Miami. Sigue lloviendo, suave, pero cae agua a eso de las dos de la tarde. Llovía torrencialmente en este mismo lugar. Les cuento que estuvo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Hablamos con él, tuvo palabras para llamar a la unidad de los puertos de Chile en torno a la industria de los cruceros. También habló el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Revisamos a los alcaldes de Valparaíso y de Talcahuano en conversación con Canal 2 de San Antonio. Esto fue lo que dijeron. El llamado que nosotros queremos hacer desde aquí es a las autoridades del gobierno nacional a pensar que más que las ciudades tengan que competir entre sí, lo que queremos es una política integral en materia de turismo que ponga su énfasis en el destino de Chile, de tal manera que todas las ciudades por igual nos podamos beneficiar de este importante aporte que le hace al turismo y al desarrollo portuario como son los cruceros. Así que, además, vamos a trabajar unitariamente. San Antonio Valparaíso además tiene muchas cosas en común, de tal manera de poder potenciar ambas ciudades y el país en todo. Yo creo que efectivamente hay que generar esa sinergia, pero también la competitividad tiene que ir aparejada de las condiciones que tiene cada puerto. Y esas condiciones también tienen que ser cerradas por las autoridades. Cuando somos capaces de dialogar, cuando somos capaces de conversar y cuando somos capaces de permitir que la producción se mantenga y que efectivamente podamos abrir el campo del negocio en materia de puertos y de cruceros es importante. Pero ahí hay un gran trabajo que tenemos que hacer los alcaldes, de no obstaculizar y de permitir el desarrollo de nuestros puertos. También estuvo durante esta jornada en este lugar la subsecretaria de turismo, Mónica Zalaquet, concedió una entrevista a nuestro equipo de prensa. Ya vamos a revisar en otras ediciones ese material completo. De momento compartimos con ustedes una parte de la conversación que tuvimos con la representante del gobierno de Chile en materia turística acá en Miami y sus declaraciones a nuestro equipo de prensa. He tenido muy buenas reuniones con los ciudades de Carnival, de Holland Cruz y de otras representantes de la industria de crucero. Ellos hoy día ven solo posibilidades de crecimiento para Chile como un destino de crucero. Por lo tanto, aquí el desafío es que los puertos trabajen de cara con la comunidad, que vayamos desarrollando productos turísticos atractivos para aquellos cruceristas que llegan a nuestros puertos, que nuestros puertos entreguen el mejor servicio que incorporen a nuestros artesanos, que incorporen la oferta gastronómica, para que así vayamos consolidando a Chile como un destino. Por otro lado, también como país estamos haciendo esfuerzo en conjunto con Uruguay y con Argentina para posicionar al cono sur como un destino turístico e indudablemente eso también va a impactar positivamente a todos nuestros puertos. Y conforme cae la tarde, la lluvia parece que se va haciendo un poco más intensa acá en Miami Beach, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos elegido el acceso al Convention Center de Miami. Este espacio gigantesco con cientos de salas, para conferencias y reuniones, con un espacio que yo calculo en tres a cuatro canchas de fútbol donde están instalados los módulos de los expositores, 11.000 personas acreditadas para visitar esta Feria Mundial de Cruceros, 300 periodistas de todo el mundo, 110 países presentes en esta, la 35ta versión de la City Cruise Global, que reúne al mundo de la empresa de los cruceros acá en Miami, Estados Unidos. Nosotros tenemos más material para compartir con ustedes, desde luego. Y vamos a estar invitándoles también a que vean dentro de la programación de Canal 2 algunos videos con lugares de interés y grabaciones que hemos hecho en el contexto de nuestro recorrido por Miami. Les invitamos a estar pendientes de nuestra programación y a medida que comienza a llover un poquito más fuerte acá en Miami Beach, vamos a ir cerrando este despacho. Agradecido de todos los comentarios que nos han dejado también a través de Facebook, déjame decirlo, Luis Valderas, y de los mensajes y los cariños que nos mandan desde San Antonio, nosotros también estamos felices de representar a nuestro pueblo lindo, a nuestro puerto querido, acá en Estados Unidos. Y también, déjame decirlo breve al final, uno sabe que la industria de los cruceros no es todo, ni que pretendamos que esto va a resolver los problemas que tiene San Antonio. Pero es una oportunidad, y como tal, una oportunidad que merece ser aprovechada en vista de este negocio gigantesco que generan los cruceros a nivel global. En Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Florida, en el condado de Miami, Juan Olivares para Canal 2 de San Antonio. Muy buenas tardes.